hola hola chicos qué tal bienvenidos a las ideas de mar o pues ya terminamos de pintar esta muñequita bien qué bonita cada y lo que voy a ponerle lo que es en su trajecito de baño en la orillita hacer de estas cuentas que son así mira que vienen en un plastiquito y traen pegamento por la parte de atrás pero en ocasiones se llegan a caer entonces lo que le puse fue un poquito de pegamento blanco para qué y no se vaya a caer le damos la vueltecita porque así no gira y ponemos un poquito más de pegamento es poquito tampoco se emocionen imprimimos recuerden que el pegamento al secarse se convierte transparente y así le vamos a ir poniendo a todo el contorno de lo que es su traje de baño aquí como ya no da vuelta le vamos a cortar para que quede bonito aquí le volvemos a poner un poquito más de pegamento y presionamos con nuestros dedos y presionamos con nuestros dedos para que nos vayamos y nos vayamos rapidito vamos a cortar como por aquí si es muy importante que luego tengas tijeras con buen filo para que le cortes rápido volvemos a agarrar nuestra figurita colocamos pegamento esto es pegamento este de carpintero no es el que yo utilizo no es el que yo utilizo nada sobre una cuentita adiós adiós parezco primeriza quitamos la cuentita que sobra y colocamos que fue suyo eso espero que nos haya oído bien qué bonita te ve ya vieron qué bonito se ve muy muy bonita le voy a poner aquí en esta orilla también de este lado bueno de abajo hacia arriba para que lo puedan ver ay dios acá cayó aquí le vamos a cortar porque no va a dar completamente la vuelta y quiero que quede bien hay hachis y vieron lo que me pasó ya saben ya saben errores que llegan a suceder cuando estás haciendo videitos pero no pasa nada le ponemos un poquito más de pegamento ahí está hay más o menos porque ahora traigo dos cachos ya traigo el otro cachillo le va a hacer falta pegamento le ponemos pegamento sin problema es que aquí en tripe anda fallando y a cada rosa se cae este asunto no te caigas y vamos a cortar otra tira pero contando más o menos las bolitas son como unas 4 como 4444 y aproximadamente ahí está ya corte ya tiene pegamento aquí está miren adiós y hay mi manota verdad ahí me pasé miren no si les digo que parezco nueva y que nos va a hacer falta una como un poquitito en el pegamento y colocamos y presionados aquí no lleva porque recuerden que el tirante pues va a cruzar lo que es pues va para la espalda va para la espalda lo que es esta parte y y dejen ver dejen ver hasta aquí hasta aquí lo vamos a poner porque no todo lleva la cuentita y en qué bonito se empieza a ver ponemos acá y eso hasta donde llega muy bonito le resaltó muchísimo y ya les estaré subiendo foto de esta hermosa figurita gracias por ver este vídeo hasta el final va chicos estamos en las ideas de maru vamos a ver